¡Angelelas! ¡Lanzas! ¡Angelelas! ¡Lanzas! La primera se la baila en 3, 2, 1, 4 Sabe que tengo el estilo, no puedo hacerlo, mata el mandacito que tengo el estilo Manigo derribo, no puedo y todo, yo lo consigo Me dicen que soy Inglaterra, aquí el mal parido Pero hoy en Francia hay que me separar de este reino unido Pero soy España, como que la clava es de mal Cada vez que me deslizo en la instrumenta considera que me ganaba Pero este idiota en la nota no combina porque le va muy, muy mal Al final ese man, sabes que yo le clavo la ley Porque recuerda que al final siempre será Juan el que va a ser declarado el rey Declarado el rey, sabe que en esto que yo ya te dije Tengo el estilo más bueno, maniga, no puedo, espera, te rompo esta dica No hables de Juan y en esto siempre ya te dije No hables de Juan si mate como Felipe Pero la pista ni siquiera la clava, sé por qué no tiene todo el estilo Pero no encontrarse para hacerlo bien tranquilo, yo domino y me perfilo Hermano la cagaste, la embarraste, no, no hallaste Al final tan solo hablas de tabique, es verdad, es verdadero Pero después de esto que no se pique Que es Inglaterra, no has entendido todavía ni siquiera el formato El problema es que no le metes tan bueno como este idiota en el campeonato Es así no serás tan grato cada vez que ven y me proclamo ¿Sabes por qué te la clavo hermano? Porque aquí tranquilo como Sergio Ramos, vamos Sabes que fui con mi hermano, ese estilo que es una vaca Tengo la imprevisión, cada vez que se ve como si un gano Dice bien la guerra, la guerra y aquí lo damos Yo soy como la reina Isabel, dime que soy un reptiliano No es un reptiliano, no es tan bacano cada vez que se queda ofendido Con la técnica muy buena que te pega cada vez que llega por eso se queda ofendido Quedan tan mal como en España, este MC tan solo es resentido Porque recuerda que John Terry está retirado, ¿entiendes el recibido? ¡El recibido! Sabes que tengo la rima que es más clásica Intentas hacerlo pero no es de forma mágica ¿Me quieres distraer? ¡Qué punta apáctica! Porque está lloviendo pero si fuera Inglaterra llueve lluvia ácida ¡Fuerte aplauso! ¡Hace la baila! ¡3, 2, 1, alza! Comento, intento meter contenido pero a veces Tú solo comentas, argumentas, estupideces Al final de contenido tú careces Grábalo muy bien, perfectamente Pa' que mueran 60 FPS ¡Ay! ¡Mira que ya no va a corrida Tengo sustento y argumento para mi teoría Así que no tienes en este que es más potente Mi orgullo y mi familia con la verdad me hacen más fuerte Y quien habló de superhéroes en este momento Es lo que consideran con las pensadas en el tiempo Lastimosamente te vas contento A pesar de que no seas Dani no das nivel encima del evento ¡Ay Miguel! Es un mayor evento Pero si lo puedo cada vez que te comento Y de traslacernos por esta vez que me da ángel Tú haces estructuras duras pero no son como el asco ¡Oh! Muy buena, muy buena estructura Grítenle un poquito Grítenle un poquito a este muchachito Pobrecito, cada vez que recito Con el contenido ahorita Lo haces de hable señorito ¡Ay señorito! Pero lo hace Marrías Con los barrecitos y el recital es de María Para que lo entiendas en esto lo hago distinto Recito yo en el recito en el que tú me dirías ¡Ay! Recito cada vez que pinto me distingo Por esas estructuras duras buenas yo te brindo Hermano, cada vez que tú llegas a cada cena No es María En estos días lloras María Magdalena María Magdalena Eso siempre es real Intentas hacerlo pero queda ya vacía Esto no puede hacerlo Dice la persona María del Magdalena Y te ahogas en el Amazonas Es buena la estructura Encima está descalzo No hay ningún problema cuando las manos no alzo El problema es que quedas descalzo Recuerda que con las estructuras Puede haber pipadas en cuartos Una barbita la sensación es muy sencilla Tengo el primer reloj que ya a ti se acogida Ya puedes hacerlo y ya se te complica Alza las manos pero con el truco quedas de rodillas ¡Tiempo! ¡Vuestra pieza es! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa señor Pinzón! ¡Vuestro aplauso para ti!